¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy Freddy's Project Freddy Remastered, este juego que la verdad es que me está gustando muchísimo, tanto como van avanzando las noches Aunque tengo que decir que la noche de ayer fue bastante fácil, o sea, la noche número 2 fue relativamente sencilla Pero el minijuego fue tremendo, como de repente en la historia intentábamos reparar a Freddy Y apareció Shadow Freddy para literalmente comernos vivo Y uno de ellos, es decir, un trabajador de la pizzería desapareció Como siempre chicos, ya sabéis, vamos a poner un reto de likes en este vídeo Si el vídeo llega a 5.000 likes, sería increíble y os prometo que pienso continuar este juego hasta que terminemos con todas las noches Y que descubramos finalmente la historia que ha pasado con el guardia Si se puede recuperar su vida o a saber qué está pasando dentro de esta pizzería que los animatóricos dan mucho, pero que mucho miedo Así que ya sabéis chicos, 5.000 likes y como siempre también, sabéis que me podéis seguir en Twitch o directos todos los días Y como os digo, allí suelo estar jugando pues mucho, pero mucho, mucho a todo tipo de juegos Así que, vamos a verle que hay en esta noche número 3 La verdad es que, como os digo, la noche número 2 fue más o menos sencilla Porque realmente no tuve mucho ataque de ningún animatrónico Pero el minijuego me encantó, ¿vale? Aparte que como ya os digo, se ve el juego demasiado tétrico Como muy siniestro y tenebroso Y la verdad es que me lo quiero pasar, o sea, tengo ganas de poder pasarme este juego en el canal Así que ya sabéis chicos, apoya los vídeos para más Final Fantasy Freddy's en el canal O por lo menos para ir completándolos Porque como os digo, aún tengo un montón de Final Fantasy Freddy's en la lista apuntados Para poder traerlos al canal Y es que llega un momento que se me acumulan, de verdad, es increíble Bueno, escuchamos el tiempo del teléfono Vamos a intentar traducir lo mejor posible Y a ver que nos espera en esta noche número 3, ¿vale? Vale, esto no va Ok Ven, anime cosas Dios Bueno, se ha cagado en todo, ¿vale? Ok, relájate Joseph A ver ¿Recuerdas cuando te dije Que quería poner como mejor seguridad durante la noche? Lo hemos intentado poner y no ha hecho nada Otro trabajador desaparecido Otro CCTV roto Estos ridículos No creo que este sitio vaya a más o algo así Pero ¿Ves todo lo que ha pasado a todas las apariciones? No vamos a tener ninguna chance Nos van a cerrar al final de la semana Si no lo andamos juntos Dice que viene un olor desde Freddy O sea, que se la ha comido Todos los niños están moriendo enfermos Acaba de decir que está en sitio maldito, ¿eh? Uf Tiene, pensé que no quiero estas cosas Dios Me gustaría ir contigo después de que termine el trabajo, ¿vale? Ok Vale, te he dicho todo Básicamente, chicos, está diciendo de que el lugar Lo van a cerrar porque están ocurriendo como demasiadas desapariciones También que se ha reportado También que se ha reportado Madre de Dios Que desde el traje de Freddy Está saliendo un olor extrañísimo Dios, ¿estás escuchándome en la noche? Eh, ¿qué se está pasando, tío? ¿Qué se está pasando aquí, por favor? Madre mía, madre mía Los tengo encima a todos ya ¿Ese es Foxy? Estaba viniendo Foxy No está en la Pirate Cove No está en la Pirate Cove, chicos Vale, la primera en la frente Ya os estaba yo avisando de que no estaba en la Pirate Cove Es que creo que el tipo me ha hablado demasiado Y mientras que me estaba hablando No me he enterado de nada de lo que estaba ocurriendo en la noche Oh my god Vale, creo que la noche número 3 Ya empieza a subir mucho el nivel, ¿no? Que como os digo, la noche número 1 es como La noche número 2 incluso es lenta, pero ya la 3 3, 4, 5 Ya empiezan a ser noches de realmente Locura Muteamos la llamada porque me quiero centrar completamente En lo que está ocurriendo en esta noche Bueno, de hecho, ni me está llamando Cosa que me parece increíble, pero bueno Importante, mantener el tema de la Pirate Cove Sobre todo, seguir a Foxy allá donde vaya, ¿vale? Uy, chicos, no sé yo si esta noche me la voy a conseguir pasar, ¿eh? Si os soy sincero O sea, veo que van demasiado a saco Los animatrónicos Se están moviendo todos, todos A una velocidad increíble Es que, claro, con el hecho de que se empiezan a mover Yo estoy perdido, ¿eh? Dios mío, chicos, Dios mío Comenta Oh, oh Dios, 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 Dios Vale, acaba de cerrar la Pirate Cove Ok, cuidado con el resto Chicos, por ahora mismo en los comentarios Yo también Estoy cagado Para ellos saber que has llegado hasta esta parte del vídeo Y que sé que estéis conmigo, amigos Que estéis conmigo porque yo os necesito todos ahora mismo, ¿eh? O sea, os necesito conmigo, os necesito cerca Porque es que Esto da miedo Por cierto, me habéis comentado también que Shadow Freddy Puede aparecer en cualquier cámara Y que si no lo miro también me va a matar No sé realmente si estará por aquí tal cual Vamos Tranquilidad Tranquilo, ¿ves? Tranquilo, momento de frecuencia Da mucho más ruido, chicos, de verdad Quiero que lo veáis entero Porque es que el juego da O sea, la sensación que te da aquí metido es Es increíble Oh, Dios, 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 Freddy No, estoy muerto ¡Dios! ¡Dios! ¡Bendito! ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! ¡Dios! ¡Esta noche es de locos! ¡No veo nada! ¡Pero qué! ¡No puedo aguantar esto, eh! ¡Y es solo a una de la mañana! ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía, madre mía! ¡Párate, párate, párate! ¡Hay que mirar a Foxy! ¡Hay que mirar a Foxy ya! ¡Chicos, sin coñas! ¿Qué está pasando en esta noche, Dios mío? O sea, de verdad ¿Qué está pasando? No, 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 Foxy, te estoy viendo Foxy para adentro, eh ¿Qué está pasando en esta noche? Es completamente de locos, eh Necesito pasarme ahora mismo batería, eh O sea, necesito pasarme batería ahora mismo Pero ya Vale, mira, me da igual Radar, lo tiramos Vale, están viniendo ya Tanto Chica como Bonnie Como Freddy Y Jonas Están viniendo todos Y cada uno de ellos Vamos Tira la vez Aguantamos No se me va a poder pasar esto Está muy tenso, muy tenso, chicos Muy tenso O sea, tensión al límite Uf No sé yo, eh No confío, eh, chicos Estoy demasiado cagado, eh No confío absolutamente nada Y creo que además de esta noche Me estoy hablando Porque aún no está Saddu Freddy Pero en el momento Parece que a Saddu Freddy Estamos completamente muertos Ok, hay que mirar Por los conductos de ventilación Nada Miramos aquí Tampoco nada Ok Voy a intentar meter un radar A ver dónde están los animatónicos Vale, tengo atrás Madre mía ¿Quién está atrás? Golden Freddy ¿Quién está atrás, tío? No No, estoy Ya acabo de liar No quería poner eso Vamos No, no, no Gírate Está ahí atrás Está aquí atrás Madre mía Estoy demasiado cagado, tío Estoy demasiado cagado En serio Encima no veo nada ¿Qué está pasando? Me encantaría Poder pasar esta noche Número tres En serio ¿Pero qué hace aquí? ¿Otra vez? Se ha venido dos veces seguidas, tío Vale Aguanta un versito Creo que más o menos Creo que más o menos estoy bien Todos los animatónicos Quitando Shadow Freddy Creo que es el único Que no funciona con esa mecánica Por lo que voy a leer En los comentarios Creo que es el único Que puedo mantener a raya O sea Fuera Madre de Dios Tío Tío, es que tal y como entran Son muy tétricos, tío Miradlo, por favor O sea Soy el único que lo está pasando fatal En este vídeo Madre mía, Freddy También Qué mal rollo da Madre mía, Freddy También, tío Parece que tiene como una linterna Como contando la típica historia de miedo Cuatro de la mañana Creo que me la voy a poder pasar Chicos Creo que me la voy a poder pasar No muero, no muero, no muero Estoy muy nervioso Vamos Perfecto Dios Y todo el sonido Que tiene el juego Es brutal Vale, aquí están ellos dos De nuevo Ok Casi cuatro de la mañana No quiero morir No quiero morir por nada del mundo O sea No quiero morir por nada del mundo Pero vamos Por nada Vale, vienen por ahí Estamos bien Creo que si aguanto esta siguiente oleada Estaría ya perfecto Vale Me voy a meterme un poco de batería Porque ya que tengo esto Vamos a poner la frecuencia Vamos a mirar a Foxy Si no sale Foxy Estamos bien No tiene que salir Foxy Cinco de la mañana, chicos Estamos bien De lujo Vamos Que me voy a pasar Otro fan y chafre Bueno, otra noche de fan y chafredis Y encaminarnos a pasarnos Un nuevo fan y chafredis En el canal, chicos Eh, que coño El sonido, por favor No, no puedo Estoy muy asustado ahora mismo O sea, cinco de la mañana Yo estoy muy al límite Dios, 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 dios ¿En cuánto ves? Vamos a ver si vamos Lo que es que ha habido un momento que se me ha llegado a apagar todo, eh Oh No, 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 no No veo No veo No veo No veo No veo nada No veo nada Voy a morir Dios Dios Por favor Madre de Dios No te creo Esta noche ha sido una completa locura De verdad chicos Una completa locura Madre de Dios Voy a intentar hacerlo de nuevo porque me acabo de quedar con toda la espinita De no, de no O sea, no, no puede ser que no me haya pasado esto No me lo puedo creer O sea, no 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 puede ser, o sea, no No, no, es que no, me niego completamente Estaba ya ahí O sea, literalmente me faltarían nada, segundos Para poder completar la noche, o sea, no te creo Chicos, no te creo De verdad Acabo de palmar en el último momento En el último suspiro acabo de yo de morir, tío O sea, cuando parecía que ya lo tenía todo Que yo pensaba que me iba a saltar Literalmente en la noche He acabado muriendo Por no poder reiniciar la ventilación O sea, esto es en serio Pero bueno chicos, como siempre En esta vida lo que hay que hacer Es no venirse abajo Y seguir trabajando Seguir peleando Y yo voy a pelear Para pasarme esta noche Número 3 E intentar enseñaros El siguiente minijuego Que nos cuenta la historia ¿Vale? Como os digo Complicado Complicado Es que tío, no puede ser O sea, es que estoy muy triste Ahora mismo, eh Estoy muy triste, tío Porque lo tenía ya A ver Esto por aquí O sea, yo creo que ha sido mala suerte De verdad, porque Me ha asustado ver a Bonnie aquí Pero es que realmente Tenía que haber hecho caso Directamente primero a Al tema de 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 la ventilación De las cámaras, tío Y me ha asustado Me he paniqué un poquito Y la he liado con Con lo otro Pero bueno, no pasa absolutamente nada Estas cosas ocurren en la vida Y esto es lo que hay Así que Una de la mañana Seguimos de nuevo Sé que lo voy a conseguir Siempre, chicos Sé que me sea positivo Siempre que tenga mente positiva No nos podemos quedar con cara De no lo voy a conseguir La estoy cagando No lo voy a conseguir No, eso no Caca Vale Me ha dejado el hematónico Que yo literalmente No estoy viendo Y sobre todo Lo que va a maravillar el juego Son los sonidos que tiene Tiene sonidos super creepy Tío Que la verdad A ver, el juego no ha sido Como de los fans Más apoyados de todos Pero tengo que deciros Que el juego a mí me parece Muy bueno O sea, me parece tremendo Porque tiene una mecánica Completamente diferente A la hora de poder Quitar todos los animatónicos De encima No es el clásico Mecánica de puerta a puerta Ventilación No, no, no En este Son como a base de frecuencias Del teléfono móvil Lo que hace que los animatónicos Se despidan de De estar ahí contigo Mareándote Yo creo que eso es lo bueno Lo potente, ¿vale? Ok Nada Vamos, yo sé que podemos Yo sé que podemos Yo sé que podemos Yo sé que ahora mismo Vosotros también me estáis Venga, a ver, tú puedes Tú puedes perseguir Tú puedes Si es que con mantener A Foxy a raya, tío ¿Por qué no puedo ver las cámaras? No te creo O sea que lo que No, no, no 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 Mete el radar No sé quién hay Pero mete el radar No sé quién hay Pero mete el radar Ahora mismo No sé quién era Vale Creo que entonces Vale, mira Foxy ya venía, ¿eh? Creo que lo que me ha petado Ha sido literalmente La ventilación, tío Me he quedado sin aire En el establecimiento O algo así Por lo que he muerto Directamente como de todo Un animatrónico Otra desaparición más En este proyecto Deberir más tener Esto es lo que me ha matado Tengo que ir instantáneamente A reparar la ventilación O sea Si no reparo la ventilación Estoy muerto O sea, eso es muerte Vamos Es que va Como se pone ese Tan parpadeante Como es que ni siquiera O sea Es que te cuesta muchísimo De ver, ¿eh? ¿Vale? Vienen todos Pero otro animatrón ¿En serio? Ni lo veo Pero me da igual Le voy a dar Ni lo veo Pero me da igual Le voy a dar Cámaras ya, chicos Cámaras ya Foxy ya, ¿eh? Vale, Foxy nada Vale, frecuencia Le damos Le damos Bien Vamos Bien Ahora mismo Tres de la mañana Opa, es que me quiero pasar Esta noche, chicos Tenemos que pasarnos Esta noche, por favor Si nos pasamos esta noche Podemos ver Si también un juego Que es lo que más quiero ver Chicas fuera También Vale Cuidado 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 Genial Cuidado 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 realmente Cuidado realmente Con el tema De que se vuelva A petar la ventilación Porque ahí si que me pondría Muy, muy triste Amigos Ahí si que me quedaría Muy sad Será como muy Pero que está pasando ¿Sabéis? Tres de la mañana De nuevo Frecuencia Le metemos Vale Con tranquilidad Cinco de la mañana Chicos Vale Tengo el móvil Tranquilamente En plan Para poder seleccionar Cuadra cosa Yo creo que esta vez Si que me lo paso ¿Vale? Uf Hemos sufrido varias muertes En esta noche No me quiero imaginar La noche número 4 Como tiene que ser Pero pinta ya Complicada Chicos Ventilation Error Ventilation Error Ventilation Error No me lo puedo permitir Otra vez Madre mía Dios Madre mía De Dios Vale Bien Vamos Creo que ya No me puede saltar Otra vez El tema de la ventilación ¿Vale? Creo que no me puede saltar Más Creo que ya Más No puede O sea Sería ya Lo más horrible De la historia Están todas Sus opciones Ok Creo que si aguanto Esta siguiente oleada Estaría más o menos Hecho Tengo que aguantar Esta siguiente oleada Chicos No sé si me he discapacitado O no Yo creo que sí Es posible Cinco de la mañana Hay que aguantar Esta última oleada Amigos Hay que aguantar Hay que aguantar esta última oleada Chicos Como sea Venga 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 Es que el pasillo de atrás Ojo Cuidado Vamos 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 Dios santo Ya he asustado Vamos Estoy muy tenso O sea No es Pero es que estoy muy tenso Ahora mismo Vamos No puede petar ¿Qué? Vamos Vamos Se van en los dos Se van en los dos Vamos Se van Vamos Si Bien chicos Otra noche Ahora vamos A disfrutar del minijuego Que seguramente Nos va a contar Alguna historia Vamos a ver Que pasa Que para mi Yo creo que es lo más interesante Bien chicos Bien Lo hicimos Vamos Vamos Uy Qué raro Cómo va esto Ok ¿Qué es esto? ¿Cómo? Estoy flipando No entiendo O sea Me están dando Como Tengo que ir haciendo Vale Me voy a enfrentar Como a unos animatrónicos En la sala De parts and service Yo creo Vale Espérate 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 Se irá Ok Vale Y el otro Funciona también Hostia Es como un minijuego Vale Tengo que darle entero A esto Me la tengo que jugar ¿No? Acabo de escuchar Algo por cierto Vamos Complétalo Estoy escuchando animatrónico Tío Me está dando mal rollo Cierra Que se vaya Cierra Que se vaya Vale Creo que además Estoy trabajando Vamos Bueno Vale Que avanzar Boni Una Necesito que se vaya Dos pasos Vale Tengo uno Tiene que irse ¿Vale? Si se va Por completo Vale Hay que ver El otro lado Que no llevo Su mirada Mucho rato Quizá tengo un minatrónico Ahí sonando Hola ¿Qué tal? Pues no No viene nadie Muy pesado Muy pesado Boni O sea De verdad Muy pesado ¿Se puede ir o qué? Vamos Ya viene En serio O sea En serio Ya está aquí otra vez Madre mía De Dios Bendito Pero Que le está animatrónico ¿Qué pasa con él? Tío O sea En su casa No le dan merienda O Tiene que saber Otro lado rápido Dos Vale ¿Habéis escuchado algo? Venía por ahí también Vale Vale Viene por un lado O por otro Ok No son los dos Eso es importante Me he mirado otra vez Vale Parecía que Digo Como venga uno por un lado Y por el otro Ya está Está jodida Vale Viene por una puerta Vamos a la puerta Creo que a Bonnie no le gusta Que esté en pass and service ¿Eh? No le está gustando el rollo Dice Venga Vete Y pasa service Joder Vale Vale Pero creo que lo tengo Creo que lo tengo He pillado ¿Eh? Vamos Vamos Me debe jugar ¿Eh? Vamos Acabo de hacer Me quedan Me quedan Me quedan Dos chicos Va a bajar Que desde los pasos Vamos a seguir Dos pasos Vamos Baja Es muy tenso Estos minijugos ¿Eh? Perfecto Viene otra vez Por aquí Tío En serio Bueno Por lo menos Estoy haciendo La primera Por ahora No me estoy muriendo Tampoco sé Por qué estoy Haciendo esto Estoy como Descargando Los archivos De pass and service Porque sí A ver Vale Último archivo Chicos Vamos a dejar Que de dos pasos Ok Vamos a revisarlo Le cerramos Y yo creo que ya Ya llegamos ¿Eh? Pues esta o la siguiente Me la puedo jugar Pero no me la voy a jugar Ahora si hago esto Le damos Y ahora ya llegamos Y creo que lo tengo ¿Eh? Bueno Eh Divertido Realmente Lo tenemos Ojo Eh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios 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 Que hay una Maldición Hay una Maldición Madre mía de Dios Chicos Madre mía Sin más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os habéis quejado vuestro nombre es un montón Me ha costado muchísimo Creo que lo voy a subir literalmente de 30 minutos Porque ha sido brutal el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Si os habéis quejado vuestros likes Me ayudáis un montonazo Y también dejando vuestro follow en Twitch Me ayudáis también muchísimo Que os suscribáis si no lo estáis Que ojalá lleguemos a los 5000 likes Para poder hacer la noche número 4 chicos Que nos vemos unazo muy Pero que muy fuerte Y hasta la próxima chicos Adiós